Música Que onda gente, bienvenidos al video y bueno, ya les tengo el adelanto de la nueva agenda semanal que va a estar llegando el día de mañana les quiero recordar que la agenda oficial que las publica solamente Free Fire Verificado salen todos los martes hace muchísimo tiempo es así lo que pasa es que no lo voy a parar de repetir porque hay todavía muchísima gente que piensa que la agenda sale en los domingos los lunes, los sábados porque la verdad miran mucha agenda falsa y la gente, mucha gente les cree a esa agenda falsa por eso les quiero avisar de que la agenda verdadera o la oficiales salen cada martes y aparte la única agenda semanal oficial la publica siempre Free Fire Verificado ya sea en Facebook, en Instagram en Twitter siempre la publica solamente Free Fire Verificado ni siquiera las fuentes de informaciones suben la agenda semanal antes de que llegue entonces por eso gente no tienen que creer en la agenda que sube los domingos también los sábados los lunes no se crean en esa agenda porque son todas falsas las oficiales salen cada martes siempre así hace muchísimo tiempo porque estuve viendo varios vos ponés en el buscador de YouTube agenda semanal Free Fire y te aparecen los videos de hace 24 horas 19 horas un día dos días tres días y la verdad apenas vos ves la miniatura con ver la miniatura ya te das cuenta que es falsa pero mucha gente los mira porque vos te ponés a fijar y tienen una banda de visita entonces por eso tienen que saber que cada martes salen las agendas oficiales porque bueno también estuvieron poniendo el pase elite con descuento en la agenda falsa el pase elite no creo que esté ya en el martes porque al pase elite le quedan 14 días mayormente bueno mayormente no casi siempre se sabe si un pase elite va a tener descuento una semana antes de que se vaya por eso ahora le queda 14 días por eso no coincide y no creo que esté en la agenda de este martes sino yo creo que va a estar en la de la semana que viene si es que tiene descuento después también ponen la XM8 con descuento que no hay nada confirmado si va a llegar con descuento la XM8 evolutiva lo que si yo sigo pensando que si va a llegar con descuento pero me refiero a que estas personas lo están confirmando cuando no está confirmado a eso me refiero yo pero yo creo que el XM8 mañana en la agenda oficial va a estar con descuento me parece porque toda la evolutiva que regresaron tuvieron descuento después ponen también que ya va a llegar lo del club américa yo la verdad no se sabe cuando va a llegar lo del club américa y encima ponen que la nueva oro royal va a ser una de la skin del club américa yo lo dudo que una oro royal sea de una colaboración nunca pasó y no creo que pase y bueno no hay fecha de llegada del club américa y tampoco por ejemplo tampoco las fuentes de informaciones siempre las fuentes de informaciones filtran las diamantes royal armas royal incubadora oro royal y hasta hace unos minutos que me fijé no subieron cual va a ser la nueva oro royal y encima llega en dos días porque es cuando hay la actualización el día miércoles a la oro royal le quedan 30 horas y 49 minutos ahora mismo de que estoy grabando este video y de momento no se sabe cual va a ser la siguiente oro royal yo creo que no vamos a enterar el día de mañana cuando salga la agenda después también ponen el criminal rojo la mp40 de incubadora y los cuernitos en incubadora tren 1 gente hace desde el año pasado todos los cliveteros que suben agenda falsa todos pero todos desde el año pasado en toda la agenda falsa que vienen subiendo hasta el día de hoy ponen incubadora tren 1 y hay gente que le sigue diciendo buen video bro que videazo el mejor informante y están poniendo la incubadora tren 1 hace un año más o menos va a llegar un momento obviamente que una incubadora tren 1 va a llegar pero no por eso tienen razón porque ellos están poniendo como que va a llegar en la semana que suben el video y lo vienen diciendo del año pasado y aún así la gente los mira y les dice buen video y se la creen pero bueno yo ya con ver la miniatura yo ya me doy cuenta no sé la gente vite no se da cuenta pero se están comiendo un tremendo tremendo bite después también ponen el cuello de tortuga blanco que el cuello de tortuga blanco también hace muchísimo tiempo ha llegado en otras regiones todos los cliveteros siempre ponen en la agenda semanal de falsa el cuello de tortuga y de momento hasta el día de hoy no llegó y no se sabe cuándo va a llegar ponen los angelicales blancos también tampoco hay hora fecha y hora de llegada la verdad tampoco hay habrá que ver si estará en la agenda y después ponen también la m4 evolutiva y cubo mágico que tampoco se sabe si eso va a llegar por eso todo lo que ponen es totalmente falso le pueden pegar a veces o sea le pueden pegar por ejemplo puede llegar por ejemplo en la agenda de mañana la incubadora tren 1 o puede llegar el cuello de tortuga blanco o puede llegar los angelicales o la m4 evolutiva pero no por eso es que tienen razón porque ellos lo están tirando por tirar no están diciendo que va a llegar ese objeto con información real lo están tirando por tirar yo si quiero de ahora en adelante puedo subir video de agenda falsa y pongo los angelicales blancos obviamente en algún momento va a llegar pero no por eso tengo razón eso es lo que se tienen que dar cuenta ahora si antes de bueno después de decirle todo esto vamos con el adelanto de la nueva agenda semanal que va a estar llegando el día de mañana tenemos colección el estilo de la batalla donde tenemos maquillaje chapitas ahí le va a estar apareciendo en pantalla le va a estar apareciendo en pantalla todo de lo que le hable todo de lo que le quiera mostrar de este adelanto ahí está el maquillaje chapita después tenemos caja pixel malicioso ahí también le va a estar apareciendo en pantalla la agenda va a ser de battle in style porque todavía hay cositas que no llegaron y que van a formar parte de la agenda de mañana ahí está la caja pixel malicioso después tenemos también la mochila sonrisa digital y todo este evento colección el estilo de la batalla va a estar llegando el día 21 de julio así que el 21 de julio llega todo eso después tenemos vis token gacha que vis es battle in style pero lo abrevian vis token gacha donde tenemos paquete ff digital que es el que está en la pantalla de carga en la pantalla de inicio mejor dicho esa es la skin y la skin más importante de battle in style va a estar llegando en el evento vis token gacha vis token gacha será torre de token habrá que ver donde está el paquete ff digital después tenemos diversión de pixeles ahí también le va a estar apareciendo en pantalla y donde tenemos pared glue sonrisa digital este evento que se llama vis token gacha va a estar llegando el día 22 de julio y después tenemos tiro al blanco vis tiro al blanco battle in style donde tenemos skin de arma en este caso ump ff digital y también tenemos la ac80 ff digital este evento tiro al blanco va a estar llegando el día 23 de julio así que estos son los tres eventos que hasta el momento se adelantaron que va a formar parte de la agenda semanal solo unico tres eventos que ya se sabe que va a estar mañana lo demás no se sabe absolutamente nada habrá que ver con qué agenda nos vamos a encontrar ojalá que sea buena la verdad ojalá que sea buena últimamente no sé si están saliendo agenda buena más o menos la verdad pero bueno ojalá que ojalá bueno para mí también tenemos que confirmar la xm8 con descuento porque a la xm8 con descuento me parece que va a estar porque le queda cuatro días y para mí va a estar porque toda la evolutiva que regresaron todas tuvieron descuento o sea hay un 99% de que tenga descuento la xm8 evolutiva ojalá así sea porque mucha gente está esperando ese descuento y bueno ojalá que así sea si no llega con descuento va a ser la primera arma evolutiva en regresar que no tuvo descuento porque para mí va a tener para mí va a tener todas tuvieron la AK-47 que regresó tuvo la SCAR tuvo la mp40 cobra tuvo o sea todas las que la m10-14 tuvo todas tuvieron descuento entonces por eso la xm8 me parece que también va a tener descuento así que aparte de los 3 eventos que le acabo de alentar de adelantar perdón hay que agregar la xm8 con descuento así bueno gente este es el adelanto de la nueva agenda semanal que va a estar llegando el día de mañana martes recuerden que sale cada martes la agenda oficial la sube Free Fire en sus redes sociales y yo también apenas sale la subo al canal la estoy subiendo este tipo está saliendo 2 2 y 10 pm hora argentina así que más o menos a esa hora voy a estar subiendo la agenda al canal y bueno espero que les haya gustado este video si así fue deja tu like compartirlo y suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones las menciones para los miembros del canal son carlos cabrera luis riva pc mati caro cat pw white misael ruiz día marco music ok john gamer noa boy fernando jb samu 12 youtube anthony abiel youtube brian guzmán deku de fox juliano martine y sumer si quieres comprar tu membresía le tienes que dar click al botón unirse que aparece ahí cerquita el nombre de mi canal o en la descripción dice hazte miembro aquí y le aparece un link le van a poder dar click a ese link y ahí le van a aparecer la membresía beneficio precio etc muchas gracias a todos los que ya forman parte de los miembros del canal también estoy haciendo directo todos los días 10 y 30 pm hora mexicana 12 y 30 am hora argentina en instagram hora antes de empezar un stream subo una historia con el horario de varios países así que por ahí se van a enterar mucho mejor capaz a la noche hacemos la sala privada en escuadra por 4000 diamantes para la escuadra ganadora así que estén atentos porque puede ser a la noche ese directo muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video Chau! 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 Gracias.